Se trataba de una jornada histórica, por primera vez 32 comunas de Gran Santiago junto a otras 6 de la región metropolitana entraban en cuarentena total. Todo partió a las 22 horas de este viernes y este era el panorama. Calles vacías y estrictas y fiscalizaciones por parte de carabineros y fuerzas armadas para evitar al máximo la salida injustificada de personas de la región. Pero esta escena se repetía en la ruta 68. Hasta este sábado son 49.360 los vehículos que han salido a través de las 5 rutas que conectan a la región metropolitana con otros puntos del país. 126 fueron devueltos al no cumplir con los premisos necesarios. Como primer anillo, como segundo anillo tenemos la circunvalación Américo-Espucio donde tenemos desplegado personal, las salidas de estas autopistas para hacer controles cada vez y mucho más estrictos y cada vez más exhaustivos. Puntos de control en los que participan 14.500 efectivos de fuerzas armadas, carabineros y policías de investigaciones. El llamado es siempre a la responsabilidad. Es absolutamente imposible que las fuerzas armadas puedan cubrir íntegramente 6,4 millones de personas en una ciudad extensa. Esto requiere absolutamente la colaboración de todos nuestros compatriotas. Porque se trata de una de las medidas más drásticas contra la pandemia, de ahí que el cumplimiento también será fiscalizado desde el aire. Las autoridades realizaron un sobrevuelo por las 38 comunas en cuarentena. El balance desde las alturas fue positivo. Al ver cuadras y cuadras y cuadras completamente vacías, uno entiende que este es un buen comienzo. Y de hecho las acciones, las detenciones que se hicieron el día y la noche ya durante el toque de queda han sido muy bajas. Específicamente fueron 28 las personas detenidas en la noche del viernes. Algunos porque además de no contar con esos permisos, venían de comunas en cuarentena y sin salvoconducto. Dentro de la capital hasta la mañana, la Seremi de Salud Paula Labra cifró en más de 80.000 las fiscalizaciones hechas por autoridades sanitarias. Esto evidencia que hay mucha gente que aún no cumple con las medidas dispuestas, por lo tanto esto termina en sanciones. Y estas sanciones son los humanos y sanitarios, los cuales son más de 500 al día de hoy. Aún no toda la gente toma conciencia, digamos, de la situación en la que estamos. Es necesario para que no aguante el virus, eso es necesario. A pesar de que hay personas por fiadas que igual llegan hasta acá, no con los mismos motivos que usted quizás. El virus no se termina nunca, si hay gente por fiada. Carabineros, por su parte, hace un especial llamado a aquellas personas que incluso sabiendo que están contagiadas con COVID-19, son descubiertos incluso realizando compras en supermercados. Tenemos, y no solamente en las rutas, sino que también lo hemos tenido en los controles que hacemos en las comunas de la región metropolitana. Personas que lice y llanamente salen a comprar estando contagiadas y no tomando absolutamente ningún resguardo. Eso es peor aún. Delicada situación si se toma en cuenta el aumento en la tasa de incidencia del virus en San Joaquín, San Ramón, Independencia y La Granja, comunas con las cifras más altas, según el informe epidemiológico número 17, entregado por el Minsal. Esta batalla, esta lucha contra el coronavirus, solo se gana si todos los chilenos actuamos como un equipo, como un equipo, no en forma individual. Y eso significa respetar de todas formas la cuarentena. Cifras de incidencia que se pretenden disminuir con esta cuarentena total en 38 comunas de la región metropolitana, medida que se mantendrá al menos hasta el próximo viernes.